El primer día de combate Farándula ya trae sus rivalidades, y no solo es la típica entre azules y naranjas, que se resuelve en el campo de combate. No, estas rivalidades vienen de antes y aquí tenemos tres personajes que parecen ser que tienen sus diferencias. Hay una polémica. No, no hay polémica, hay conmigo nada, todo amor y paz. No mientas, no mientas. Tú me dijiste en ese chat, si tuvieras ese chat de combate. ¿Por qué hay un grupo de WhatsApp de combate? Le íbamos a ahogar a Mauricio, pero ya está el mismo grupo, está siendo lo que voy a ahogar. Le íbamos a ahogar a Mauricio, pero ya está el mismo grupo, está siendo lo que voy a ahogar. ¿Quién quieres que vaya a la mamora? Que vaya Dieter y el Urbano, se llevan muy bien. ¿Quién es en contra de Dieter? Dieter, ven para acá. Realmente yo no vengo acá a competir y no hace polémica, nos llevamos bien, nos llevamos bien. Nos llevamos bien. ¿Somos amigos? Sí, conocí del medio, yo no tengo problemas. La hipocresía. Excelente compañero de trabajo. ¡Abrazo! ¡Ah, ya dice! No, de verdad, súper bien. ¿Quieres que Cui vaya a la mamora? No, muy buena onda, muy buena onda. Estos son como perros y gatos y esperemos que el combate farándula los haga unirse y llevarse mejor. Tengo mis fuentes y dicen que el Cui y el Chavo ya se llevan. Los veremos esta semana. Tengo mis fuentes y dicen que el Cui y el Chavo ya se llevan.